Tengo una palabra Tengo una palabra para ti No te desanimes Todo lo que pediste a Dios Él lo ha oído Ese día Dios te vio llorar Allí escondido Usted ya no conseguía hablar Dios escuchó tu gemido Más el Dios que me envió aquí Conoce todo Él me mandó a hablar que va a cambiar tu rumbo Él está enviando el consuelo Para tu alma Para tu alma Enfimbre esas lágrimas del rostro Y tenga calma Va a pasar Yo sé que es la lucha luego Va a pasar Está doliendo más No tienes que parar No dejes la esperanza No sé morir Tú necesitas creer Va a llegar La solución para todo lo que aconteció Dios traerá de vuelta La fe que me dio Solo no te desesperes Por amor Por amor De Dios Por amor Conoce todo Él me mandó a hablar que va a cambiar tu rumbo Él está enviando el consuelo Él está enviando el consuelo Para tu alma Para tu alma Para tu alma Enfuga esas lágrimas del rostro Y tenga calma Va a pasar Yo sé que es la lucha luego No va a pasar Está doliendo más No tienes que parar No dejes la esperanza En usted morir Tú necesitas creer Va a llegar La solución para todo lo que aconteció Dios traerá Dios traerá de vuelta Al hombre que perdió No te desesperes Por amor De Dios No te desesperes No te desesperes No te desesperes ¡Gracias!